Número de inventario 14BH 50111, 117, un Peugeot 207, 2011, calado rojo. Entonces observamos que la fascia viene suelta, las nidades de luz se ven en buenas condiciones, su cofre se ve en buenas condiciones, su parafresa se ve en buenas condiciones también. En la parte izquierda se ve en buenas condiciones salpicaderas, su llanto se ve que está baja, ya que no trae aire. En un ring normal, con su tapón, su puerta se ve en buenas condiciones, la puerta de atrás también se ve en buenas condiciones. La llanta de atrás en un ring normal, era como una 50, yo creo, debido a esta llanta, la única que viene con aire. La parte derecha, salpicadera dañada por la puerta, su llanta se ve dañada también, en un ring normal. Su puerta se ve dañada, completamente toda la dañada, le hace falta su moldura y donde abre la puerta. La puerta de atrás se ve fuera de su lugar, la llanta de atrás se ve dañada también. Todo el golpe fue por el lado derecho, por la parte de atrás. Alcanza a ver el golpe, la parte de atrás. La puerta se alcanza a cerrar, pero está un poco fuera de su lugar. La parte de atrás, la parte de atrás está dañada, ahí se ve su fascia también tirada. Medallón no lo trae, su emblema no lo trae. La única calavera al lado izquierdo, el lado derecho es la que trae. Tres de la cajuela. Aquí vemos plásticos, la base, un gato y una nieve de ruedas. 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 Vienta de refacción. En un ring normal. En el interior, elevadores manuales. Asientos de respaldas en buenas condiciones. Aquí vemos los tres tapones. Un radiador. El filtro de aire, el filtro de aire, el filtro. Su toldo en buenas condiciones también. La parte de enfrente. Elevadores eléctricos. Asientos de respaldas en buenas condiciones también. Son de tela. El asiento viene trabado. Tal vez por la puerta. Palanca al piso. Su estéreo. De agencia. En el interior del motor. Como ya vimos, allá atrás viene lo que es el radiador. Aparentemente se ve en buenas condiciones. Ahí está su computadora. Ahí está su batería. La bayoneta de aceite. Está marcando bajo nivel de aceite. Libre de contaminación. Aquí le hace falta una pieza. Una pieza así. Su placa 20. No, no.